Gracias a las buenas prácticas ejercidas por los municipios de Florida Blanca, Santander, San Pedro de los Milagros, Antioquia y Milgar, Tolima, fueron reconocidos con el premio a la excelencia CIMI. Sin duda la Federación de Municipios una vez más a nivel nacional demuestra cómo esto no es una entidad simplemente representativa donde tenemos nosotros asiento como alcaldes, sino que a su vez somos propositivos y aportamos día a día en la construcción de los diferentes territorios. En este caso en torno a nuestra movilidad, a la cultura vial, a la seguridad vial, donde sin duda desde Florida Blanca, gracias a estas articulaciones año a año que se viene haciendo desde la Federación de Municipios, hemos encontrado grandes respaldos, uno de ellos y quizá el más importante, cuando vimos esa batalla para acabar la huachafita de las fotomultas persecutivas en Florida Blanca, que fue ejemplo a nivel nacional. Lo primero que tenemos que entender es que para hablar de seguridad vial no tenemos que siempre ser represivos ni persecutivos al ciudadano. No se trata de poner comparendos o poner sanciones e infracciones por ponerlas, sino de entrar a culturizar y a sensibilizar. Y ahí es donde precisamente ha estado el secreto por parte de la Administración de Florida Blanca. Hemos apostado a hacer convenios con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, a trazar líneas estratégicas para que desde los más chiquitos, los posibles conductores, los peatones, todos reciban realmente una sensibilización de qué es lo que realmente implica el compromiso y la responsabilidad de tener una buena movilidad segura, que no solamente depende de la Autoridad de Tránsito, sino depende también del ciudadano. Bueno, estamos muy contentos porque hemos hecho un esfuerzo grande, ahorita también tenemos las companderas electrónicas también porque hemos avanzado en ese tema. Entonces, un reconocimiento es a lo que hemos hecho, hemos hecho un gran esfuerzo también para que la gente tenga esa responsabilidad. Los alcaldes a veces somos muy dados a que la gente viole las normas y nosotros tenemos que dar cumplidores de las normas para poder tener un equipo de trabajo y respetar las autoridades de tránsito, que definitivamente son las que nos coayudan. Yo creo que es muy positivo porque la federación se ha empeñado todos los días por brindar mejores espacios de capacitación y empoderamiento de nosotros los servidores públicos. Nos pueden tragar elementos más profundos a los agentes de tránsito, a los inspectores de policía y tránsito y a los colegios de tránsito para que hagamos una labor más profunda. Y lo elemental es que conservemos vidas. Ese es como el objetivo principal de nuestra labor y que la federación siga empeñando en brindar esta capacitación permanente a los servidores públicos. Yo creo que es un reconocimiento muy justo y en verdad que muy placenteramente lo recibimos porque nos preocupamos siempre por prestar un mejor servicio cada día y todo lo que sea para actualizar en cuestión de tecnológicamente o en cuestión de normativa, de servicio, de atención. Siempre estamos al tanto de poder ofrecer un buen servicio desde la Secretaría de Tránsito de Medellín. ¡Gracias!